Hola chicas, bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Karen y bueno, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ya estamos casi veintitantos de septiembre, ya estamos primavera, pero aquí no se siente mucho porque aún hace frío. La verdad es que hoy día amaneció nublado, entonces no sé cuándo viene la primavera aquí en Perú, pero bueno, estamos así. Bueno, este video es un poco más de interactuar con ustedes, ya que me gustaría que respondan estas cuatro preguntas acerca de la piel para saber qué tipo de piel son ustedes y qué líneas va de acuerdo a las necesidades que ustedes deberían aplicarse, ¿no? y qué buscan de los productos de Riflein. Por eso me gustaría que respondan estas cuatro preguntas. Están muy simples, así que para hacerlo rápido y no se aburran, ¿no? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a todas las nuevas suscriptoras que se han unido a este canal. Gracias por su apoyo, la estamos creciendo. Y no se olviden de darle like a la página de Osaku Perú, que estamos mostrando los nuevos productos, la verdad, que está muy, muy bueno. Y espero que me sigan y nos escriban, ¿no? Y bueno, eso sería todo el video. Vamos a empezar. Bueno, ya les tengo aquí las cuatro preguntas y al final les voy a dar una recomendación de acuerdo al tipo de piel que ustedes tengan, ¿ok? Ok, entonces para que ya empiecen a utilizar el tratamiento que ustedes necesitan. Para eso vamos con la primera pregunta. ¿Qué esperas de los productos para el cuidado de tu piel? A. Ingredientes naturales, fáciles de usar y entender, testeados en consumidores, realizados bajo normas de calidad sueca. B. Tecnología avanzada y patentes únicas clínicamente probadas, enfocados en entregar soluciones específicas de la piel, testeados en consumidores, realizados bajo normas de calidad sueca. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu grupo de edad? A. 20 a más. B. 25 a más. 3. 35 a más. D. 40 a más. E. 45 a más. Tercera pregunta. ¿Cuál de estos problemas quieres mejorar? A. Piel opaca, luce cansada. B. Líneas o arrugas finas. C. Falta firmeza, lifting. 4. Tono desigual y manchas. D. Ningún problema. Y finalizamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es tu tipo de piel? Normal, mixta, grasa, seca. Para responder la cuarta pregunta, si ustedes no saben cuál es su tipo de piel, yo les dije en el video pasado de que para saberlo necesitabas decir dónde te sale más la zona grasosa, ¿verdad? Si eres mixta, vas a tener la frente y la nariz más, que se note más grasa y acá la mejilla y el mentón seca. Entonces, si tienes piel mixta y si tienes seca en toda la carne es porque tienes resequedad, siempre se te pela la piel o te salen unas manchitas blancas, ¿no? Y si eres piel grasa, así es todo tu cuerpo porque te sale esa grasita. Pero para eso también tenemos este método del test de tipo de piel. Vamos a hacer una prueba. Si ustedes tratan de conseguirlo, la verdad es que pueden conseguirlo en las farmacias o también en Oriplay. Y lo vamos a utilizar para que vean si llegan a conseguir para hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué son dos colores? Uno plomo y uno amarillo, verde. Porque uno es para la frente y el otro va a ser para la mejilla. Así que vamos a despegarlo para hacernos la prueba. Vamos a ver si realmente funciona. Entonces, ya tenemos aquí los dos. Vamos a lavarnos bien la cara y dejarlo secar, ¿ok? Entonces, para eso nuestra caray debe estar limpia. Lo que vamos a hacer es que este es, el amarillo es para la mejilla y este va a ser para el frente. Vamos a ponerlo así, déjame permitirme, así y lo vamos a dejar por 15 segundos. ¿Ok? Me van a acompañar. Vamos a presionar por 15 segundos. Ya está. Los 15 segundos ya pasaron. Lo vamos a despegar. Y vamos a ver el resultado. Miren. Miren los puntos. No sé si se llegue a ver. Los puntos que salen. Y miren estos puntos que salen. ¿Ok? Entonces, lo resultado es, vamos a ver. Si te sale los dos sin puntos, como te fijas, sin puntos en los dos es que tienes piel seca. Pero si en la mejilla te sale menos puntos que en la ploma que es del frente, tienes piel mixta. Así que este tiene más puntos que este. Este sí lo ha llenado casi todo y este no mucho. Entonces, tengo piel mixta. Si los dos te están en la misma cantidad de puntos, así, de totalidad, es que tienes piel grasa. Entonces, yo tengo piel mixta. Ya les había dicho que tengo la T. Y acá seco. Entonces, tengo piel mixta. Espero que ustedes tengan esto para que lo prueben y sepan qué tipo de piel son. ¿Verdad? Entonces, sigamos respondiendo las preguntas. Espero que vean sus comentarios. Continuemos. Hoy sería todo el video. La verdad es que es un intro de lo que vamos a ver en el siguiente video. Ajá. Entonces, espero que tenga sus respuestas para hacerle una idea y así continuar haciendo tratamientos. Y otros videos de maquillaje. Espero que les haya servido y gustado el video. Manita arriba. Compartan el video y espero verlas en el próximo video. ¡Chau, chicas!